Hola, buen día. Bienvenidos a esta clase sobre eras geológicas. Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Bien, profe. Hola, muy bien, gracias. Ya tengo hambre. Ay, mi vida, acabamos de llegar. Sí, pero ya tengo hambre. Oye, maestro, ¿no van a venir las gemelas hoy? Sí, de hecho, este, vamos a esperar dos minutitos más para ver si se incorporan las compañeritas. Bueno, está bien. Mientras, ¿nos puede contar algo? ¿Algo como de qué? Pues, no sé, alguna historia que usted quiera. Ay, hola, maestro, buenos días. Hola, niñas, pásenle, por favor. Ya las estábamos esperando. Sí. Hola, Ashley. Hola. Pues, siéntate conmigo. Ah, gracias. Oli, ¿me puedo sentar contigo? Claro, por favor, Mari. Bueno, ¿y por qué tan tarde, niñas? Ay, pues, nos despertamos tarde. Bueno, menos mal que ya están aquí. Sí, Oliver. Bueno, pues, me da muchísimo gusto. Esta mañanita vamos a platicar sobre las eras geológicas. Ven que ayer les comentaba que hoy vamos a tener una clase muy interesante. ¿Sale? Apáguenme esos celulares, por favor. No quiero que estén sonando. Y, este, pues, vamos a acomodarnos para poder ver una presentación en la pantalla. Acomoden sus banquitas. ¿Sí, maestro? Me da gusto. Ajá. Sí. ¿Viendo así de frente o cómo? Sí, de frente, por favorcito. Muy bien, pues, como ya veo que están acomodaditos, ¿sí, verdad? Sí, profe, ya estamos súper bien. Muy bien. Bueno, pues, vamos a dar inicio. Bien, voy prendiendo la pantalla. Bueno, como les decía, las eras geológicas, En geología, básicamente, se refiere a que es un periodo de tiempo extremadamente largo. Millones de años que abarcan importantes procesos geológicos y biológicos. Algunas de estas eras, pues, son Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Profe, ¿qué nombres tan raros? Sí, lo sé, mi vida. Pero no te preocupes, ahorita las vamos a ir conociendo poco a poco. ¡Oh, qué bueno! Miren, por ejemplo, la primera es la era Arcaica o Azoica. ¡Órale! Básicamente, esta era se inició hace unos 3.000 millones de años. ¡Oh, no puede ser, es mucho tiempo! Muchísimo, muchísimo, Oliver. Pero en ella se formó la Tierra, se desarrollaron océanos y se caracterizó por la ausencia de vida. O sea que es así como se ve en la pantalla, así como que todo plano y solo y así. Sí, sí, hija, se podría decir que sí. Ahora sigue el periodo precámbrico. En este encontramos el momento arqueozoico y proterozoico. ¡Profe, no se ve nada! ¡Oh, es verdad, Bart! Vérenme un segundito. Ya saben que esto de la tecnología a veces a los maestros nos cuesta un poquito de trabajo, pero ahí vamos. Bueno, entonces aquí lo que podemos destacar es que existieron algunos gusanos y algas, ¿ok? ¡Oh! ¿O sea que estos son legendarios? Sí, sí, o sea, tienen muchísimo tiempo existiendo. ¿Cómo ven? Es muy interesante. Jamás me imaginé que fueran tan antiguos. Oh, ¿y después qué sigue? Ah, miren, sigue esta maravilla. Es la era primaria o paleozoica. Aquí, por ejemplo, ya encontramos un poco más de vida. Pues comenzó hace unos 570 millones de años. Y aquí ya hay trilobites, equinodermos, algunas plantas terrestres, como pantanos, por ejemplo, chicos. Hay anfibios y ya empiezan a evolucionar más las plantitas a como ya ustedes las conocen. Ajá, de hecho, ahí parece que es como si fuera un mar. Así como lo hemos visto, como cuando vimos el ecosistema acuático y eso. Ándale, así ya se parece un poquito más, porque ya hay más presencia de vida. ¿Ya vieron? Ajá. Miren, lo que decías justamente, Ashley. Ajá. Oh, es cierto. Aunque sí se ven raros esos animales. Sí, porque no son exactamente como ahora los conocemos. Es cierto. Posteriormente, nos encontramos con la era secundaria o mesozoica. ¡Guau! ¡Hay dinosaurios! Sí, así es, mis niños. Sabían que esta era les iba a encantar. Porque sí, en esta era aparecieron los dinosaurios y reptiles, marinos, hay ya muchos bosques de coníferas. O sea, ya hay como que muchas características de vida. Y algo muy importante de las eras, que a su vez se dividen en periodos, en momentos. Porque como duran muchísimos años, entonces para poderlas estudiar más a profundidad, los científicos determinaron que habría que dividirlas para conocer rasgos más puntuales. Por ejemplo, en el periodo jurásico, que inició hace 210 millones de años, imagínense, tiene demasiado tiempo, pues prácticamente los dinosaurios dominaron a la Tierra. Sí, porque yo he visto en algunas revistas que nada más vivían en ese momento los dinosaurios. O sea, no había ni leones, ni nada. O sea, eran puros dinosaurios, pero hay muchos diferentes, ¿no? Hay mucha variedad. Así es, mi niña. Hay demasiada variedad de dinosaurios. Otro día los vamos a abordar con más detalle. Porque sí, es muy, muy interesante. Y como yo he visto que han traído sus juguetes, yo sé que este tema les interesa mucho. Después lo vamos a abordar con más calmita, pero ahorita quería que vieran en qué era existieron. ¡Oh, qué bien! Miren aquí. Que ven que al principio les dije que hay bosques de coníferas. O sea, si se dan cuenta, ya estas plantas es como si las viéramos ahorita. Sí, o sea, se parecen mucho a las de la actualidad. Exactamente, se parecen mucho. Por supuesto que tienen sus características peculiares, pero pues ya se parecen bastante. O sea, no son tan ajenas a lo que conocemos ahora. Por eso al principio ven que les decía de que ya hay más clasificación de plantas y todo esto. ¿Y qué creen? Esta era duró demasiados años, pero en esta misma era se extinguieron los dinosaurios. ¡Ay, qué triste! Me hubiera gustado vivir con ellos. Pero pues la verdad eran seres muy grandes, mi amor. O sea, no hubieran empatado con el ser humano. Pero sí se ve triste que se hayan ido, ¿no? Pues sí, eso sí. Profe, ya quité esa imagen. Me da mucha tristeza. No pasa nada, mi amor. Bueno, ¿y qué pasó luego? Oliver, ¿ya te cansaste de estar sentadito? Porque ya te veo muy paradito. Este, sí, ya me cansé. Es que me quería acercar más a la pantalla verde cerca. Está bastante grande, hijo, para que no se vea desde tu lugar. Bueno, eso sí. Bueno, pues llegamos a la era terciaria o cenozoica. En esta era aparecen muchos modelos de vida que son mamíferos principalmente. ¿Sale? Ah, ¿por eso están los mamots ahí? Exactamente. Hay muchos de ellos. Y hay muchas plantas y flores, o sea, ya hay muchísima vida. Un poco más parecida a la que conocemos. Cada vez se vuelve más parecido a lo que conocemos, ¿no? Exactamente, porque acuérdense que es el pasar de los años. Por eso mismo. Miren. ¡Órale! Ajá, esos animales ya se parecen más a los que vimos en los ecosistemas naturales. El otro día. Exacto. ¿Ya vieron cómo son? O sea, ya son prototipos de vida mucho más, más similares a los de ahora. Que igualmente, ¿eh? O sea, esta era se inició hace 65 millones de años. O sea, tampoco fue ayer, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo esto. Sí, definitivamente. Y este, aquí también ya aparecen unos homínidos, los primeros, y principalmente abundan el continente africano. ¡Ah! Fíjense que algo muy interesante de esta era es que aquí hubo un enfriamiento del clima, conocido como la era del hielo. Ah, y bueno, pues eso provocó la extinción de muchos mamíferos. O sea, algunos animales pues murieron precisamente porque este clima fue muy fuerte, muy extremoso para ellos. Entonces, realmente no resistieron. Y bueno, varios murieron o evolucionaron. Que son términos que igualmente después los iremos viendo con calma. Ah, está bien. Esta clase es muy interesante porque hay muchas cosas que no, pues, no habíamos visto. No tanto, así con las palabras o los nombres que dice. Así es. Poco a poco iremos avanzando en ello. Y pues también aquí surgieron muchos simios, muchos monos. O sea, hay variedad de ellos y fueron los primeros. Ah, y miren, la era cuaternaria, que es la que surgió después, o antropozoica, pues es finalmente donde apareció el humano por primera vez. Ah, oye, pues sí tardamos en llegar a la Tierra, ¿no? Sí, la verdad es que sí hubo un gran periodo de años antes de que apareciéramos. Y miren, en esta imagen podemos distinguir la evolución del hombre. Antes es como el changuito, el primero, ¿verdad? Sí, el hombre, el ser humano fue evolucionando. Primero teníamos una postura más encorvada, nuestra piel tenía mucho más pelaje, o sea, era parecido a los simios, ¿ya vieron? Incluso la forma de caminar, ya vieron la posición de las manos, o sea, todo eso fue evolucionando. Por supuesto que igualmente pasaron muchos millones de años para que hubiera este cambio, ¿no? Bueno, quizá muchos millones de años no, pero sí muchos miles de años, ¿sale? O sea, realmente quiero que se percaten de que sí hubo una gran temporada de tiempo. Y aquí es lo que nosotros conocemos en la ciencia como cuando apareció el Homo Neandertal y fue evolucionando al Homo Sapiens. Y les digo que estas eras, pues, se dividen en varios momentos, en varios periodos. Justamente el último de esta era se llama Holoceno, que empezó hace 25.000 años y, bueno, ya se prolonga hasta el momento actual, que es justamente donde estamos nosotros, aquí ahorita, tal y como nos conocemos y nos vemos en las caritas. ¿Cómo ven, niños? ¿Qué les parece? Oh, me parece excelente. No me imaginé que me hubiera pasado tanto tiempo de los dinosaurios para nosotros. Yo pensé que había sido hace cuatro años. No, 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 mi amor, para nada. Tiene mucho más tiempo. Y precisamente este, como vi el interés de esos juguetes que trajeron el otro día, pues quise retomar este tema. Mmm, está muy bien, profe. Bueno, pues ahora, si me permiten, voy a apagar la pantalla y les voy a presentar a alguien muy especial. Me parece excelente. Listo, ya quedó, mis niños. Ah, qué bien. Bueno, me gustaría que hicieran sus banquitas un poquito para atrás. La escuela, este, pues hizo una gestión muy interesante para que alguien pudiera estar con nosotros. Pero arrimen su banquita un poquito. Bueno. Para atrás, ¿verdad? Estas bancas. Sí, te ayudo, hija. Ah, sí. Bueno, pues ahora sí, hijo, si gustan sentarse. Sí, profe. Bueno, pues si me permiten, voy a ir a la dirección por la sorpresita que les digo. Sí, profe, vaya. Estuvo muy interesante la clase, ¿verdad? Sí, estuvo muy padre. Me hubiera gustado que la viera mi papá. Porque le gustan mucho los dinosaurios también. Pero pues ahora le voy a platicar. Pues sí, Oliver. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Buenos días, señor. Muy buenos días. Hola. Hola, niños. Muy buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Así es, chicos. Miren, gracias a una extraordinaria gestión está con nosotros un arqueólogo. Bueno, aquí él nos quiso acompañar esta mañanita para esta clase. ¿Puede presentarse con los niños, por favor? Sí, claro. Bueno, como les digo, pues muy buenos días. Ahora sí que nos saludamos otra vez. Pues yo me llamo Andrew y soy arqueólogo. Normalmente estoy trabajando en lugares prehispánicos, zonas turísticas. Bueno, estoy en muchos lados, la verdad. Pero últimamente hemos estado haciendo visitas en las escuelas para llevar a cabo con ustedes una experiencia práctica. Hoy, por ejemplo, les traje dos cosas muy interesantes. Voy por una de ellas. ¿Sí? 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 Guau, qué padre está eso. Porque tiene muchas herramientas, ¿eh? Esta vasija aquí. Ah, bueno, chicos, si me permiten, este es un arqueódromo que está destinado precisamente para los beneficios educativos de aprender arqueología en los colegios. Y esto, pues es básicamente una simulación de una excavación de arqueología donde ustedes pueden desenterrar objetos con herramientas arqueológicas. Por eso, tú, chiquita, ¿qué dijiste? ¿O quién dijo? A ver, ¿quién fue? ¡Sí, yo! Ajá. Precisamente tiene muchas herramientas arqueológicas. Y sigue métodos de recopilación de información propios de la arqueología. Entonces traje hoy esta maravilla para que ustedes puedan tener una vivencia práctica. Así que, por favor, vengan para acá, no sean tímidos, acérquense. ¡Ja, qué bueno! ¿Qué les parece, niños, esta maravillosa sorpresa? No, pues la verdad sí estuvo excelente. No vamos a poder jugar a ser arqueólogos por un día. Definitivamente. Así que, por favor, tomen una herramienta. Sí, la que sea, ¿verdad? ¡Claro! De hecho, si me permite, señor arqueólogo, en el mueble didáctico del aula también yo les haya preparado unos fósiles para que los niños los manipularan y todo esto. ¿Será que los pueda acercar? Sí, por supuesto. Adelante, maestra Vaya. Profe, ¿está bien padre eso? ¿Lo puedo agarrar? Claro, Oliver. Adelante, por favor, llévatelo para allá con tus compañeros. ¿Sí? A ver si quiere le ayudo. ¡Ay, por favor, cita! Está muy bonito el material, ¿eh? Sí, es que quise, este, a completar más que nada igual. Maestro, ¿sabe? Esto se me hace como de la era precámbrica. Ándale, así. Lo voy a limpiar con la brochita. Mira. ¡Ay, sí! Está muy divertido esto. Oye, ¿sí te está quedando bien bonito, Bart? Sí, Ashley, ¿cómo ves? Sí. Muy bien, niños. ¿Qué tal les está pareciendo la actividad? ¡Excelente! Bueno, pero se nos está acabando un poquito el tiempo. Quiero traerles otra maravilla. Vaya. Sí, está bien. Ah, niños. Nada más que en lo que yo voy con el arqueólogo a la dirección, porfis, arrímense un poquito para allá para que pueda entrar otra cosa que vamos a traer. ¡Claro! ¿Crees que es yo más? No, ya digo que sí hay que arrimarnos más, Mary. Bueno, a ver, jádale pues, Oliver. Sí, tú también cárgale. Sí. ¡Ah! ¡Guau! A ver, denme permisito. Sí, sí, sí. Está impresionante esto. Es un dinosaurio. Así es, chicos. Este es un prototipo de un esqueleto de un dinosaurio. Uno muy famoso. ¿Sí o no lo conocen? ¡Claro que sí! ¿Lo podemos agarrar? Sí, claro, acérquense. A ver, pues, díganme, ¿qué dinosaurio es? Muy seguro los escuché. Sí, maestro. Claro que sí. Pues es el tiranosaurio Rex. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Está muy bonito esto. Señor arqueólogo, ¿será posible que podamos agarrar las herramientas del arqueódromo para jugar? Claro que sí, pueden agarrarlas y pueden venir a explorar. De hecho, el maestro y yo los vamos a dejar unos minutos para que ustedes sigan explorando los materiales. Y puedan seguir poniendo en práctica los aprendizajes. ¡Vamos por ellos! Pásame ese porfis, Mary. ¡Claro! Espero que hayas aprendido cosas maravillosas de las eras geológicas. Y te hayas interesado también por el mundo de la arqueología. ¡Es fascinante! No olvides suscribirte a nuestro canal. Aprendo con juguetes. Y además, síguenos en Instagram. ¡Agan! 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 Gracias por ver el video.